Bueno, nosotros lamentablemente hace apenas una semana habíamos hecho una estimación de 15 millones de toneladas. Sobre esta producción o sobre esta estimación tuvimos la sequía que se agrava, pero sobre todo heladas que complicaron el panorama. Hoy por hoy ya aparece un número objetivo, digamos un número hacia donde estamos confluyendo con las estimaciones, 13,7 millones de toneladas, una producción muy baja para lo que fueron los últimos años en Argentina, 10 millones de toneladas menos que el año pasado. Y bueno, con este ajuste en la producción, por supuesto, empezamos a ver cómo se va a ajustar la demanda, cómo es plausible que se ajuste. Con esta producción aún es posible vender al exterior lo que ya está declarado, que son casi 8,9 millones de toneladas, y abastecer al mercado doméstico con 5,5 millones de toneladas para la molinería y los balanceados, principalmente porque, bueno, esta producción cuenta con un stock inicial relativamente más cómodo porque venimos de una producción récord en Argentina y eso nos permite llegar un poquito más cómodo que otros años. De cualquier manera, la demanda superaría la producción, o sea, caerían los stocks en Argentina, caerían a un mínimo de lo que son los últimos años, o sea, un número que no se veía desde hace 5 años, y en términos de los mínimos que ha tenido la serie. ¿Cómo puede afectar esta situación en tema de precios? Bueno, en tema de precios, tenemos por un lado, digamos que la exportación ya vendió al exterior casi todo lo que va a poder exportar el año, en el año comercial, cuando aún no empezó ni siquiera, ¿no es cierto? O sea, las ventas anticipadas al exterior de trigo ya son prácticamente el 100% de lo que se va a poder exportar, pero en términos del mercado doméstico, todavía le falta comprar domésticamente unas 3,5 millones de toneladas, y sobre esto se suman los 5,5 que tiene que comprar la molinería. De cualquier manera, por supuesto, todo lo que es la política comercial, etc., va a tener un fuerte impacto en los precios, así que es muy difícil hacer estimaciones a largo plazo en este sentido, pero sin dudas tenemos una oferta más ajustada que otros años. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿cuál puede ser el impacto de la caída en la producción de trigo? Bueno, lo que tiene el trigo es que nuestro principal cultivo a contraestación, digamos, Argentina lo que más produce es soja y maíz, y eso nos permite en el segundo trimestre de cada año tener un buen ingreso de dólares por la campaña gruesa. De los cultivos de invierno, los que podemos cosechar sobre noviembre y diciembre, el más importante es el trigo, con lo cual tiene un fuerte impacto en las exportaciones agroindustriales. En este sentido, claramente hay una revisión a la baja de nuestra estimación de ingreso de dólares por exportación del agro. Entre octubre y marzo estamos estimando que ingresarían 3.500 millones de dólares menos que el mismo periodo del año anterior, principalmente por la baja de trigo y también, bueno, algunos ajustes de otros cultivos, principalmente la soja, que se adelantó la exportación al mes de septiembre junto con el dólar soja, y eso nos hace reestimar el número. Trigo, sequía, ¿cuánto puede recortarse la producción? Sequía y heladas, que eso es lo que terminó de detonar el trigo, más que nada en región núcleo, y es lo que está empujando hacia abajo toda la producción a nivel nacional también. Estuvimos reviviendo los números y tenemos más hectáreas perdidas, casi llegarían a las 400.000 hectáreas perdidas en lo que es región núcleo. Esto está tirando para abajo la última estimación nacional, que era de 15 millones, hoy estamos en 13.7, pero los asesores nos reportan que esto es el día a día. Hay lotes que se consideran en buenas condiciones, o se consideran, se pasan las recorridas a campo, se ven las espigas verdes como viables, sin embargo, a los días están comprobando que los granos no prosiguen, no hay llenado. Entonces, esos son los lotes que están determinando o empujando a la baja lo que es la producción, particularmente, como te digo, de zona núcleo, pero que impacta también a nivel nacional.